Los especialistas siguen alertando por la aparición de alacranes en distintas partes de la República Argentina, y sobre todo en zonas urbanas. Ayer en Telenueve le mostramos un informe sobre la cada vez más marcada presencia de estos arañacos en el conurbano bonaerense. Los casos de picaduras de animales ponzoñosos que durante los meses de frío son prácticamente inexistentes. Comienzan a aumentar lentamente a partir de septiembre, hasta tener su pico máximo entre diciembre y febrero. Arañas, alacranes y ofidios son, en ese orden, el mayor motivo de este tipo de consulta en gran parte de la provincia de Buenos Aires. En momentos donde la presencia de alacranes genera temor en zonas urbanas, tras la muerte de dos chicos de Rosario y Córdoba picados por estos arácnidos, la pregunta es si la provincia de Buenos Aires también debe estar en alerta, y la respuesta es sí. Dado que no estamos exentos, que en otros años hemos tenido algún caso, estamos preparados por si aparece algún individuo que ha sufrido un accidente con animales ponzoñosos. En esta época del año, las personas incrementan su actividad al aire libre, y esto se combina con las características propias de animales que son más activos durante los meses de calor. Se supone que el veneno con el calor se concentra más y es más poderoso. Ha habido casos en Córdoba, en Santa Fe, en San Juan, Catamarca, en algunas otras provincias, pero no hemos tenido nosotros esa situación. San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Varadero son las zonas de la provincia donde mayor presencia de estos arácnidos se ha detectado. Y dentro de la ciudad de La Plata, las zonas son los hornos, abasto y olmos. Nosotros vemos, entre todo lo que es animales ponzoñosos, en todos los años se repiten entre 600 y 700 consultas, y 100 estarán relacionadas aproximadamente con lesiones por escorpión. Pero os digo, no todas llegan a sintomatología. Si bien la provincia no cuenta con casos fatales por picadura del alacrán de color marrón clarito, que es el más tóxico de su especie, los especialistas reconocen que en esta época es conveniente aplicar medidas de prevención. Nosotros como Centro de Toxicología de Referencia tenemos una línea abierta a la comunidad todos los días del año, las 24 horas, es el 0800-222-9911, y con unos pocos datos, el médico especialista que recibe el llamado, con unos pocos datos, nosotros decimos epidemiológicos, dónde se produjo el incidente, cuáles eran las condiciones, cuáles son los primeros síntomas, datos desde la clínica, cómo está la piel, cómo, si tiene dolor, si tiene inflamación, unos pocos datos ayudan a que nos orientemos sobre qué especie es la que está involucrada en el incidente.